¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Draxium, no sé hablar, pero la verdad es que vengo de jugar el Master of Universalis, mirad el vídeo de ayer, bastante épico. Y vamos a comentar el anuncio del nuevo DLC de Kings of Kings, que ya tenemos fecha de lanzamiento, el 7 de noviembre, martes por supuesto, no tenía el mejor día que lanzarlo que el mismo día del Parts of the World y el mismo día del Legacy of Persia. O sea, Paradox, ¿qué os pasa en la cabeza? Estoy harto, porque tiene que coincidir el lanzamiento de las cosas chulas, tío, encima no voy a estar ese día, es que me cachis la marquilla. Pero bueno, vamos a echar un vistazo y vamos a comentar bastantes cositas, que ha habido bastante debate y bastantes cositas de qué tal el DLC y qué no. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos el nuevo trailer, de forma exclusiva. Peggy 12 Our history is woven with the threads of rivalling empires. We stood as beacons of power and splendor. Our dominions echoing through mountains and valleys. Yet, time cast shadows upon our lands at the rise of the powerful Ottomans. Granditos otomanos, tío. Kingdoms may fade, but embers of greatness never truly die. From the ashes of our past, we will rise again, to reclaim our rightful place as mighty empires and restore a legacy that shall inspire generations untold. Estamos... Está guapo, eh, tío. Está guapo, tío. Como digo, no sé si sale aquí el 7 de noviembre. ¿Vale? El 7 de noviembre. Bueno, no sé, no lo pone por aquí, pero ya os lo digo yo. Es el 7 de noviembre, ¿vale? El tema es el siguiente, chicos. Ha habido bastante debate porque, aparentemente, pues el DLC no cubre bastantes países que podría haber cubierto. Que eso es una realidad. Países como nuestros amigos de Trevizonda, nuestros amigos de Hisincaifa. País con el que me saqué el logro del legado del Saladino, por cierto. El último de los ayúvidas, ¿no? Y, bueno, ya fuera coñas, pues otros países, ¿no? Como Oman, ¿no? Que quizá a nivel de seriedad, ¿vale? Poniéndonos serios, Oman es el gran faltante del DLC. Incluso quizá los países de Arabia no tienen como nada... O sea, está recién contenido, árbol de misiones y tal. Pero no es ni de coña, pues, tanto 8 como lo que sí que reciben Bizancio, Persia y el sultanato Mameluco, ¿no? Entonces ha habido bastante debate en los foros. Por cierto, soy imbécil, llega el 6 de noviembre, ¿vale? Entonces ha habido bastante debate en los foros porque, como digo, pues mucha gente echa en falta a algunos países. Entonces quieren hablarnos un poquito y Paradox de eso. Eso sí, repasando qué es lo que sí que está confirmado que va a haber en el DLC. Y que iremos viendo, ¿no? Bueno, eso sí, algo que me gusta y que se nota mucho, por cierto, en las cosidades que vamos a ver ahora, es que los desarrolladores de Paradox juegan al juego, ¿vale? O sea, que sí que se nota que es gente que está implicada, que saben qué les interesa a los jugadores y que saben un poquito y que tienen cariño y quieren cuidar del juego, ¿no? Y eso es algo que, en mi opinión, se agradece mucho porque, si estáis en otras comunidades de juegos, a veces no da la sensación, tanto de que los jugadores jueguen a sus juegos, no da la sensación de que les preocupe el producto e incluso quieran llevarlo más lejos, ¿no? Como que sí que nos auguran también por aquí, pues, que va a haber más contenido en el futuro 2024 para Europa en el Series 4. Y aquí nos quieren repasar un poquito, pues, lo que ya está anunciado para el DLC, que es todo lo del árbol nuevo de Persia. Recordad también, como habéis visto en el tráiler, el gran foco es Bizancio, Persia y los mamelucos, ¿no? Que por cierto, me llama la atención, tío, que en una escasa franja de tiempo vayamos a tener el DLC de Oriente Medio en el Age of Empires 2, en el EU4 y en el Cruiser Kings 3. Es curioso, ¿no? Pero bueno. Los mamelucos, como digo, también muchísimo contenido. Bizancio, una barbaridad de contenido. Es que aquí el listado sea es loco, ¿eh? Arabia, quizá no tanto. Yemen, un poquito especial. Y Georgia y Armenia, bastante continuo también. Y los Agukoyunlus y Karakoyunlus. Ahora sí, nos revelan cositas nuevas, ¿vale? En primer lugar, 32 nuevos modelos de unidades para Chipre, Trevizonda, Karamán, Israel, Tremecen, Siria, Armenia y Georgia. Ahí está, ¿eh? Siria, Israel, Chipre, Trevizonda. Van a tener unidades únicas, tío. Ah, me pide un poco por sorpresa esto, la verdad. O sea, no es como que me parezca mal, ni mucho menos. Creo que el resto de países del DLC ya tienen unidades únicas. Es típica cosa que está bien. Luego, 12 canciones nuevas. Esto es bastante tocho en cuanto a música se refiere, en el sentido de que... Suele venir bastante menos en los DLCs, o sea que... En ese aspecto también está muy bien. Cuatro persas, cuatro egipcias y cuatro caucásicas. Está bien, tengo ganas de escucharlas. Veremos qué tal. Y bueno, ahora vamos a hablar del meollo, ¿no? Del debate que ha surgido estos días por los foros, sobre todo. Y es que lo que han querido equiparar este nuevo DLC es el DLC de Lions of the North. Que Lions of the North, si lo recordáis bien, es un DLC que cubrió absolutamente todos los países del Báltico. Incluso algunos de más, quizá no, porque lo que esperaba la gente era eso. Islandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia. Quizá Gotland, no Gotland, ya un poco más meme. Pero también recibió contenido Riga, recibió contenido Polonia, recibió contenido Danzig, si no recuerdo mal. La Orden Teutónica, Lituania, ¿no? Todos esos recibieron contenido. Entonces, a día de hoy es de los DLCs más queridos del EU4 porque se siente que tocó la región de forma absolutamente completa, ¿no? Con muchas novedades muy chulas, árboles de misiones que son una pasada, algunos muy distintos. Riga es súper divertido. Godland, por ejemplo, tienes literalmente tres caminos distintos, o cuatro incluso. Es muy loco. Incluso habilitando la posibilidad de jugar con algunos países de manera más mejor, ¿no? Como el caso de Suecia, que tienes cosillas como la posibilidad de desarrollar mejor los terrenos. Tienes lo de la declaración de independencia, que esa misión, yo creo, es de las más rotas que existen en el juego. En plan, esa misión es una absoluta barbaridad. Pero bueno, el caso es que dicen que a nivel de contenido puro y duro, en plan, poniendo como un listado, Kings of Kings, este nuevo DLC, tiene más contenido que el DLC de Lions of the North. Que sí que es cierto que si tú te pones como a plasmarlo, ¿no? De esta manera, pues debe ser así, ¿no? Porque es la sensación que da. Pero, porque a nivel quizá, pues de que hay más misiones, hay quizá más privilegios, hay más música, hay más modelos de unidades, por decir algo, ¿no? O sea, no estoy del todo seguro en cuánta mayor cantidad de cosas hay, pero Paradox dice eso, ¿no? Y que el tiempo que le han dedicado al desarrollo ha sido prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, que por ese lado, ellos creen que la gente va a estar satisfecha con el precio, perdón, con este DLC, ¿no? Que yo lo que no sé, si va a ser de 10 euros, que lo dudaría bastante, o va a ser de 15, ya veremos. Si es de 10 euros, yo creo que la gente estará bastante más contenta que si es de 15, ¿no? Pero bueno, esto va a ser así siempre, ¿no? Y el tema es que han hecho un listado de los países que han entendido que la gente ha pedido que les metan contenido, pues estilo estos DLCs, ¿no? Que son los Timuridas, los Mogoles, las Hordas de Asia Central, que bien podrían tener su propio DLC, Gisin Kaifa, Oman Yormuz y Trevizunda, ¿no? El tema es que Oman Yormuz, bajo mi punto de vista, e incluso Mogoles y Timuridas lo podrías medio meter en un DLC del norte de la India, ¿vale? Pero Gisin Kaifa y Trevizunda, especialmente Trevizunda, que no esté en este DLC, es durete, tío. Es bastante durete porque, como digo, Trevizunda no deja de ser un estado de Bizancio, ¿no? Un estado griego de una dinastía que estuvo gobernando en el Imperio Bizantino. Si no me equivoco, hasta la cuarta cruzada, pero no me hagáis mucho caso en esto, ¿vale? Porque tampoco lo tengo muy claro. Entonces el tema es un poco que yo me creo, sin duda, ¿vale? Lo que nos dicen aquí Paradox, ¿vale? De que este DLC tiene contenido, a nivel de cantidad de contenido, tiene quizá la misma o más que lo que había en Lions of the North. Pero la sensación, por desgracia, no es la misma, ¿vale? Y no es la misma probablemente porque se ha decidido darle cariño a Bizancio. O se ha decidido darle cariño incluso a los mamelucos, ¿no? Que, en mi opinión, está muy bien que los hagan, ¿vale? Y son países muy populares y que lo merecían. Pero quizá se desviaban un pelín de lo que era el concepto un poco de ser de Oriente Medio, ¿vale? Porque luego quizá igual, yo qué sé, te puedes meter a hacer contenido para Siria, hacer contenido para Irán, ¿vale? El tema es que es una región que da mucho más de sí que la de Escandinavia, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es esa. Nos están medio confirmando aquí que todos estos países llegaran a un futuro DLC. ¿Vale? Esa es la realidad pura y dura. Y que este DLC va a tener lo que está anunciado. Porque para ellos el precio que vaya a valer, pues lo merecerá, ¿no? O sea, por el contenido que tenga. Y puede ser así, ¿vale? Yo, en este aspecto, no me quiero mojar todavía. Como siempre, yo creo que lo suyo es aguardar al lanzamiento del DLC, probarlo todo. Porque hay cosillas que nos dicen aquí como que, por ejemplo, Persia va a ser muy rejugable. Todo el cariño y contenido que le han dado a Persia. Dicen que va a dar para numerosas partidas. Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que valorar también de alguna manera, ¿no? Porque el contenido está ahí. Y desde luego que Bizancio tenga 55 misiones, pues es una barbaridad también. Es que estamos hablando de que Austria, que tiene una barbaridad de misiones también, no sé si tiene incluso alguna menos. ¿Vale? Es una cosa muy, muy bestia, ¿no? Entonces dice que muchos de estos países probablemente recibirán contenido en 2024. Ya están planificando qué es lo que van a hacer en 2024. Y tanto Kings of Kings como el parche 1.36 no va a ser la última oportunidad que vayan a tener para recibir contenido. O sea, que como digo, esto lo que nos está confirmando, yo creo, es, como digo, que estos países sean parte de un DLC futuro, ¿no? Bueno, que bueno, pues ahí está. El sentido también un poco, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y esto ya entiendo que Paradox va a decir y una mierda, ¿vale? Pero como de guay sería, tío, que, en mi opinión, ¿eh? Como digo, al menos Hisinkai, Fatri, Zonda y Oman los metidas en este DLC, tío. Y sé que esto igual suena un poco de cara dura, tío, y que el DLC costase lo mismo. Es que, bajo mi punto de vista, tienes como tan fácil hacer que este DLC sea una bomba. En plan, una bomba de que lo pete, que la gente esté súper contenta, que la relación sea similar a lo que pasó con el DLC de Lions of the North. Que, tío, quedarte tan a las puertas para luego, ¿qué? En plan, hacer un DLC en el futuro de las hordas y que digas, ay, de repente Hisinkai-Fa recibe un árbol de misiones. Si es que la oportunidad del... Si es que, en mi opinión, ¿eh? El DLC de Hisinkai-Fa es que es este. Este es el DLC de Hisinkai-Fa. Oman, igual luego lo puedes medio argumentar de otra manera, tal. Y Trevi Zonda, es que, por Dios. Para mí, los grandes faltantes son estos dos, tío. Hisinkai-Fa y Trevi Zonda. Es que, ¿en qué DLC los vas a meter luego, tío? Y tienes una oportunidad de lujo, una oportunidad de oro, para quedar bien con los jugadores, tío. ¿Vale? Incluso se podría retrasar un poco el DLC, etc. Pero, bueno, ya sabéis cómo va esto. Cada ciertas fechas, Paradox tiene que lanzar un DLC. Lo he dicho muchas veces. Antes de verano tienen que lanzar DLCs. Después de verano tienen que lanzar DLCs. Y antes de navidades tienen que lanzar DLCs. Esto lleva siendo así un montón de años. ¿Vale? Entonces, eso no va a cambiar ahora. La realidad es que Kings of Kings tenía que salir el 7 de noviembre. ¿Vale? Ese día tiene que salir un DLC del EUROPENSE4. Porque esto, insisto, esto no es culpa de los desarrolladores. ¿Vale? Quien decide cuándo sale un producto es los gestores de Paradox de las grandes esferas. Y la realidad es que a principios de año le habrá llegado Paradox a los desarrolladores y les habrán dicho, mira, tenéis que sacar un DLC de X tamaño en junio o en mayo, por así decirlo. Y tenéis que sacar otro en noviembre. ¿Vale? Os las apañáis. Yo imagino que ha sido algo así. Entonces, los propios desarrolladores habrán dicho, tío, tenemos X tiempo para desarrollar X contenido. Pues lo que da de si es esto, que queremos priorizar, en que van a estar más interesados los jugadores, que va a ser más divertido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya habrán hecho Calabalas, ¿vale? Pero la realidad de que Trepizón de Ije sin Caifa no salga en este DLC, yo creo que es literalmente eso, que por los huevazos de quien sea, tiene que ser un DLC sí o sí el 6 de noviembre y el 7 de noviembre tiene que ser el de Persia del Cruiser Kings 3. Y tenéis el tiempo para que sea, para hacer este DLC y os apañáis con eso. Y eso yo creo que es lo que ha debido pasar. Entonces, bueno, que llegaran en el futuro estos árboles de misiones, pues posiblemente sea así, posiblemente también existirá la posibilidad de que no, ¿vale? O sea, igual acaba el desarrollo del EU4 algún día y Trepizón de Ije sin Caifa no tienen árboles de misiones porque, pues habrá otra excusa cuando llegue el momento, quizá. O sea, igual dicen, no, es que ya no nos encajaba, yo qué sé, imaginaos que el siguiente DLC es de América, ¿no? Pues dirán, ya no nos encajaba hacer Ije sin Caifa en este DLC. Entonces el tema es que como no se sabe nunca lo que va a ser en el futuro, pues a lo que sí que nos podemos agarrar es que este DLC, como digo, era una oportunidad de oro para Ije sin Caifa y para Trepizón, ¿vale? Y quizá incluso haber dejado de lado Arabia, ¿vale? O sea, igual habré hecho incluso estos dos antes que Arabia, tío. Vale, que igualmente hubiera faltado Arabia en este DLC, pero bueno, o sea, quizá se hubiera sido lo suyo, no lo sé, no lo sé. No sé cómo lo habrán planeado, pero bueno. En fin, vámonos a cosas que ya sí que pintan más chulas, esto absolutamente brutal, todas las novedades de calle de vida que llegan, volan un huevo, chicos. Atentos a esto. Ahora va a ser posible transferir el control de múltiples provincias mantiendo el botón Shift y haciendo clic en las distintas provincias para dárselas a otro participante en la guerra. Grande. Es que estos son el tipo de cosas que digo, tío, ¿se nota que juegan al juego? Porque dicen, es que hay un tío que le ha metido 5.000 horas al juego y está trabajando con nosotros. Pues es que esas cosas se notan en este tipo de elementos, ¿no? Que dices, ostras. Qué bien nos va a venir esto, ¿no? Para nuestras siguientes partidas. Entonces, súper bienvenido. Siguiente novedad. Vamos a poder automatizar a los misioneros, chicos. Es decir, tienes un misionero disponible, lo pones ahí automatizado y se va a poner a convertir automáticamente sin que tengas que estar pendiente. Está un poco, o sea, está muy bien, totalmente bienvenida. Quizá no le sueles dar tanto uso a esto en una campaña normal, pero en las típicas campañas de conquistar como cerdos, pues está muy bien, ¿no? Conquistar y convertir. Otra, bueno, esto, avisos, ¿vale? Avisos para empanados galácticos como yo. Te va a ser un aviso cuando puedas mejorar un centro de comercio. Te van a saltar avisos cuando tengas edictos que han gastado ya su utilidad y en mucho tiempo activados. Por ejemplo, el que está saliendo aquí, súper claro, el de forzar la unidad religiosa. Llevas mucho tiempo con el puesto en león y eres un empanado y no lo has quitado. Tío, quítalo ya. Jolines, que hagas un montón de tiempo tirando dinero literalmente a la basura por eso. Bueno, súper bienvenido todos estos avisos. El siguiente también te avisará de cuándo puedes tomar tiras de la corona. Lo cual, ¿vale? Para un jugador versado en el EU4, todo el mundo sabe que es algo que tiene que hacer, pero un jugador novatillo, pues quizá dirá, ¿para qué quiero tomar tiras de la corona? Bueno, ¿y para qué quiero debilitar? ¿Para qué quiero que los estamentos piensen mal de mí, no? En plan, ¿qué sentido tiene eso? Pues tiene su sentido, entonces, bueno, estará bien que eso se lo plantee y vaya a entrar a YouTube para aprenderlo. Otra cosilla, vas a poder ordenar en las paces por los países, ¿vale? Las provincias a las que estás conquistando. Eso está bien, o sea, un poco ya sin más, pero bueno, está bien. Ahora, al pasar el ratón por encima de los quesos estos, ¿no? De las estadísticas así en forma de tarta, pues te mostrarán el desarrollo que ocupan en tu país, entiendo. Ahora podremos fusionar mercenarios en nuestros ejércitos principales, y luego entiendo que nos quedará un botón para separarlos también, pero bueno, veremos qué tal. Vamos a poder ordenar las provincias si puedes o no puedes incrementar su autonomía, o decrementar su autonomía. Bueno, muy útil esto también, que a veces como, o sea, esto es como que, es quizá algo que parecerá un poco más paridilla, pero que aporta un montón y que añade bastante, o sea, está bien. Y luego cuando abras el mapa de construcción, sobre todo cuando la IA te construye cosas que no quieres, pues haciendo clic en un edificio y luego dándole en una provincia en la que ya esté construido, pues lo eliminarás. Lo cual, ya se hacía en el Imperator Romero, me hace mucha gracia que lo introduzcan aquí, pero bueno, está muy muy bien, ¿vale? Otro detallito más para destruir cosillas a gran escala. Luego cosas de modeo y tal, que yo no entiendo este idioma. Y llegamos a los nuevos monumentos, que llegan al EU4, el Palacio del Golestan en Teherán, que nos va a dar, maxeado, 2 de repudación diplomática máxima y más esplendor mensual. Influencia persa, si eres persa, entiendo. Si no, como que no tiene mucho sentido. La Universidad del Cairo, que esto es, bueno, se medio filtró, ¿no? Porque Paradox tampoco lo ocultó mucho, pero bueno. La Universidad de Al-Azhar. Me he hecho gracia el nombre, perdón. Más extensión de la institución en el área, más consejeros posibles, menos coste de ideas, más poder del gobierno y más innovación cada vez que la mejoremos. La ciudad de Saná en Saná. Esto nos va a dar, perdón, hace más poder comercial local, un mercader extra, menos coste de promover el mercantilismo. Y si la completas con los rásidas, pues ganarás más soldades que en las provincias de fe verdadera y menos coste de la tecnología diplomática. Y si la completas cuando no eres un rásida, pues ganarás más fuerza de misionero y más tolerancia de la fe verdadera. Y crearás un centro de comercio en nivel 1 en Saná. Luego está aquí la tumba del Sa-Ruk-e-Alam. Que nos va a dar más tolerancia de la fe verdadera y más opinión de lejes. Y parece que un erudito de nuestra elección se convertirá en un residente permanente. Bastante interesante. Y cada 20 años lo podremos cambiar si queremos, ¿no? Y no nos va a costar ningún tipo de poder administrativo durante el resto de la partida. Súper interesante. Esta tumba. El fuerte de Nidwa en Nidwa. Más 10 de absolutismo máximo. Menos tiempo de refresco del cambio de la autonomía. Y más privilegios por estado. Está bien. Y ganas 3 de soldades que en Nidwa. Que bueno, pero una fortaleza pues está muy bien. Molaría que tirar quizá también un poco de defensividad, ¿no? Ya que va a dar soldadesca y va a dar un poquito de coste de autonomía y tal, ¿no? Como una fortaleza tocha. Pues que dé un poco de defensividad estaría bien, quizá. Igual estaría muy chetado, no lo sé. Luego tenemos el Ichan Kala en Kiba. Que es un monumento que nos va a dar menos coste de mejoras de los centros de comercio. Claro, pero te tienes que estar dejando 10.000 pelas. Bueno, 7.500, ¿no? En esto. Para luego mejor los más baratos. Supongo que está bien. Menos penalizador del comercio en un nodo que no sea principal del 25%. Esto es bastante bestia. Y un modificador de poder de un mercader colocado del doble. Está muy bien. La fortaleza de Narikala en Tiflis. Esto nos da más defensividad, ¿ves? Es que como que esto tiene más sentido. Es un fuerte que te sale gratuito. No tiene mantenimiento. Ostras. Y asaltar el fuerte es un menos 75%. Mamma mía. ¿Va a ser esta la fortaleza más tocha del juego? Puede ser, ¿eh? El Kremlin de Kazan en Kazan. Que nos va a dar más velocidad de movimiento de las unidades en la región. Más cambio de autonomía. Menos tiempo de coste de mejorar un gran proyecto. Y más daño del ejército de la guarnición. Un poco random. Estos dos, ¿no? Supongo. Pero bueno. No está mal. Y la semana que viene nos dicen que... Bueno, van a estar streameando un poco el nuevo DLC. Y nos van a presentar el arte, ¿no? El arte del nuevo DLC. La semana que viene ya... Os juro, tío, que acabo de abrir el calendario y me ha parecido ver... El cuerno de llamada a las armas del EU4. O sea, estoy absolutamente ido ya, ¿eh? O sea, este juego me tiene... O sea, vive de alquiler gratuito en mi cabeza. Bueno. Básicamente, antes del lanzamiento quedan dos diarios de desarrollo. Va el día 24 y el día 31. Uno de arte. Y otros bokeh de notas del parche. O sea, que este DLC lo tenemos literalmente a la vuelta de la esquina, chicos. En fin. Como digo. Mi opinión, mi resumen final, es que quizá el acercamiento un poco a este DLC ha sido quizá más cualitativo que cuantitativo. En el sentido de que quizá el DLC de los nórdicos tocaba muchos, muchos, muchos países. Pero quizá no los tocaba tan en profundidad como lo va a tocar este. Que en mi opinión están bastante currados, ¿eh? Los nórdicos, tío. En plan, tienen bastante, bastante contenido. Pero quizá la idea un poco es que estos son aún más tochos, ¿no? Si nos metemos, por ejemplo, a la wiki del EU4. Y nos metemos... Ya sé que no estáis viendo nada, perdonad. Nos metemos aquí a Austrian Missions. Pues mirad, aquí nos va a decir que Austria tiene unas cuantas misiones, ¿no? Pero es que no puedo ver como la cantidad total, ¿no? Pero vamos, yo estoy bastante seguro de que... De que esta gente... De que los... Estos van a tener más, los... Los bizantinos, tío. Sí, así a ojo. Bueno, no sé, a ojo, tío. Es que lo de Bizonji va a ser una barbaridad. Pero bueno, veremos qué tal. Habrá que juzgar por nosotros mismos. Yo sé que mucha gente estará como descontenta con este... Con el contenido que está sobre el papel en este DLC. Mucha gente así lo ha expresado en los foros, ¿vale? Y como digo, Paradox es plenamente consciente de ello. E insisten en que en el futuro, pues, vamos a tener... Revisita en esos países, quizá, supongo. O están ahí en la lista. Vale, entonces veremos qué tal. Así que nada, chicos. Cuidaos mucho. Y nos vemos en el siguiente día de desarrollo. Chao, chao.